Hola mis queridos bienvenidos. Hoy les traigo los beneficios de las ondas alfa para un bienestar corporal y mental. Alfa es un tipo de onda cerebral que se produce en la actividad eléctrica del cerebro al estar en estado de relajación y calma. Esta se asocia con la relajación, la meditación, la creatividad, concentración y la reducción de estrés. La actividad de estas ondas varía según su ubicación en el cerebro. Y su frecuencia y se relaciona con diferentes procesos emocionales. ¿Cuáles son los beneficios de estas ondas? Ayudan a reducir los niveles de estrés y ansiedad. Mejora la concentración y el enfoque, por lo que pueden ayudar a mejorar la capacidad para realizar tareas que requieren atención y concentración. Estimulan la creatividad y la imaginación, lo que ayuda a mejorar la resolución de problemas y el factor decisiones. Mejora la calidad del sueño y reduce los trastornos producidos por el insomnio. Alfa se relaciona con la reducción del dolor, haciéndolo útil en el tratamiento de enfermedades crónicas o dolorosas. Las ondas alfa pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, previniendo de esta manera enfermedades y trastornos. Pueden ayudar a mejorar el bienestar mental y físico, lo que los convierte en una herramienta útil para el cuidado de la salud. ¿En qué momentos del día son más útiles? En los momentos del día son los que se buscan relajarse y concentrarse. Algunos momentos específicos en los que las ondas alfa pueden ser particularmente útiles son En los momentos del día son los que se buscan relajarse y trastornos. En los momentos del día son las ondas alfa se generan de forma natural durante la meditación, ayudando a profundizar en el estado de relajación y concentración. Antes de dormir, la actividad de las ondas alfa se incrementa justo antes de dormir, por lo que practicar técnicas de relajación como la meditación o escuchar música ayuda a conciliar el sueño más fácilmente y mejora la calidad del sueño. Estas ondas pueden ser útiles para reducir el nivel de estrés y ansiedad, practicando una respiración profunda o la meditación para activar las ondas alfa para promover un estado de relajación o una música especial. En momentos de creatividad, estas se asocian también a la imaginación, pudiendo ser útiles en momentos en los que se busca inspiración o se necesita encontrar soluciones creativas a determinados problemas. Ahora me gustaría recomendarte una música muy, muy especial. Que puedes escuchar solo debes poner este título, este título en Google. El título es el siguiente. Escucha esta música y los milagros comenzarán a suceder. Leerán en la parte de abajo del título YouTube sonidos de ensueño. El título, 26 de mayo de 2023. ¿Por qué la música? ¿Qué influencia tiene la música en las personas? Se ha demostrado que al escuchar música de su agrado, el cerebro libera una sustancia química llamada topamina, que es un neurotransmisor que es especialmente importante para la función motora del organismo. La influencia del sonido y la música siempre han estado ligados al ser humano y, por tanto, unidos a las emociones. Nuestros antepasados empleaban los sonidos y la música como herramienta de supervivencia y comunicación. Nosotros hoy la emplearemos para estimular nuestra mente, cuerpo y espíritu y restablecer de algún modo el ritmo de vida acelerado, de constantes cambios para volver a ser de nuevo nosotros mismos. Aunque sea por un tiempo corto, pero hacerlo, convivir en la calma, cultivar pensamientos positivos para no maltratar nuestra alma y espíritu con tanta incertidumbre. La compañía de la música en nuestras vidas siempre nos ayudará a liberar tensiones, emociones y nos permitirá relajarnos y evocar recuerdos. Mis queridos, solo espero que todo esto les sea útil y puedan lograr un cambio positivo. En sus vidas. Gracias por haberme escuchado. Gracias por estar ahí. Y nos vamos a volver a encontrar otra vez. Para tocar más temas de inspiración. Muchísimas gracias y nos veremos pronto. Hasta siempre.